Raquel, que yo creo que otra vez le apetece volver a jugar un poco, la vamos a ver más pruebas del Vanesto, según decía ella. Bueno, en principio, en la próxima que es pedreña, está seguro. Eso es lo que nos ha comentado y es una gozada. Bueno, Raquel Carriedo, mamá de dos niños y Marina Ruti, el año pasado tuvo también a un niño. De mar. Estuvo un tiempo sin competir, pero ahora ya ha vuelto y además con mucha fuerza. Este pad que era muy complicado, todos los greeners eran complicados porque tienen mucho movimiento y muy rápidos y con el viento se complicaban más. Pero es que Marina estaba metiendo absolutamente todos los pads, es decir, estaba jugando perfectamente y si fallaba algún golpe, hacía approach y pad. Pues gran par de Marina Ruti. Y después del pad de Marina a mí se me había alargado un poquito este pad, ya no era tan fácil y sabía que si quería hacer algo tenía que invocar. Tenía el pad un poco cuesta abajo. No puedes dar ni un paso atrás. Claro, es el hoyo 15 y ya me estaba llevando un golpe, es decir, si fallaba este golpe, ya dos golpes remontar era complicado. Bueno, es un gran par el que habéis sacado tanto. Y a Marta que se le ve por ahí, había jugado bastante bien, pero no estaba acertada con el pad. Y a veces cuando estás jugando bien, pero empiezas a fallar pads, eso te saca un poquito de swing. Marta Prieto, que también es una jugadora magnífica, de unos drives impresionantes. Y yo creo que, bueno, estuvo a punto de ganar un Vanesto en playoff perdió contra Emma Cabrera este año. Sí, el primero de este año en Santipetri. Es otra de las jugadoras que dentro de poco... Bueno, lo que decíamos, esta jugadora potentísima, que fíjate tú, con un híbrido, imagino que lo que está es intentando volar esos árboles y colocar la bola en calle. Sí, tanto Carmen Alonso como esta jugadora, que pegan muy muy fuerte, no podían... Así como las demás, vamos igual, bueno, o yo tenemos que pensar un poco el drive del 18, porque enseguida nos puede tocar las copas del árbol. Estas dos jugadoras no pueden sacar drive, porque se pueden ir por el fondo. Les coge la cuesta abajo. Cata Fernández en un recorrido que se le hizo largo, terminando con Bogui. Y ahí vamos colocando la bola a Mian Bager. Una jugadora que también se ha hecho asidua del Banesto Tour. Sí, por Mian Bager han venido aquí. Y además han venido aquí, por ejemplo, Sandra y Antonella. Han venido un poco porque Mian les dijo que era un buen tour, que estaba muy bien organizado y que era muy acogedor para las jugadoras. Que eso es bueno para nosotros. Gran salida de Marta Prieta, aunque fíjate, se acaba metiendo en el raft del fondo. La calle gira a la izquierda. A la derecha, a la derecha, exactamente. Y Marta se va un poquito recta. Raquel, que decía ella misma que juega aquí en la peñaza, decía que no se habían puesto los greens rapidísimos y que no estaba tan acostumbrada a tenerlos tan rápido. Y le estaba costando... Aún así, desde luego, un papel más que digno el de Raquel Carriedo. Bueno. Sobre todo en la primera jornada con esa vuelta de par terminando muy mal. Porque si no hubiese... Uf, aquí se mete el problema. Aquí es donde Marina empezó con el problema, fue este hoyo para ella. Yo veo que se mete por la derecha y lo único que quiero es poner el drive en calle porque sé que la derecha ya le impide intentar llegar de dos en este par cinco. ¿Tiraste de dos o no? Sí. Tiro de dos y lo que veo es que aquí Marina, que es una jugadora también bastante potente, pues no puede jugar de dos. Y yo ahí tengo que intentar cómo se va a quitarle ese golpe. Pues ahí estábamos viendo Marina Ruti, que se mete en problemas, era precisamente la líder con menos cinco, seguida de Icia del Guezabal y de Carmen Alonso. Aquí se deja un golpe de una manera bastante tonta. Sí, en televisión no se aprecia muy bien los greens, pero tienen mucho movimiento y ahí Kira lo ha dado muy suavecito. Marina, que estaba metida a la derecha en los pinos y lo único que puede hacer es con un hierro intentar sacar la bola a calle. Se equivocó un poco porque quiso ganar un poco de distancia y aquí es donde falla un poco. En este tipo de golpes, claro, cuando estás puesta dices necesito ganar un poquito de metros para poder meterla después de tres en green, pero al golpe arda el árbol y entonces se le queda también bastante corta la bola. Yo aquí veo que es mi oportunidad porque Marina tiene que pegar un tercer golpe muy bueno para meterse en green y tengo que intentar como sea meterla en green para poder hacer verde y quitarle ese golpe que me lleva. Antone Lasvitán, una de las no debutantes, pero vamos primera prueba para ella del Banesto Tour, que cada vez son más las jugadoras extranjeras que se acercan a visitar este circuito nacional español. Marta Prieto, segundo golpe en el hoyo 16, este par 5 asequible para llegar de dos. De hecho Marta está intentándolo con madera. Eso es, sí, eso que está un poquito en raf, pero está intentando llegar, tiene potencia y la bola se le abre ligeramente y le va al bánker de la derecha. Al estar en raf, claro, lo lógico es que la cara del palo se cierre y se vaya a la izquierda y lo que intentas es evitar la izquierda, con lo cual ella hace un gesto para mantener un poquito más las manos. ¿Tú aquí estás atacando directamente a por el bien? Sí, yo estoy atacando a bandera porque sé que es donde tengo que buscar ese golpe que me lleva Marina. No sé muy bien cómo va Carmen, no sé qué puede ir parecido, pero la primera que me tengo que quitar de encima es Marina, que me lleva un golpe. Di un golpe muy bueno. Bueno, un golpazo, eh. Un golpe muy bueno para Eagle. Con mi funda, maravillosa. Eso es un koala, ¿no? Es un koala, ¿sabes? Me gusta porque sonríe, entonces cuando me cabreo lo miro y digo, venga, el guezado le sonríe un poco. Fíjate cómo se pasa la bola y hay veces que no tocábamos el pat, eh. Sí, muchas veces pats que parece que están muriendo y hemos visto muchos en la transmisión y fuera de la transmisión en los que pats que parecía que caían muriendo ya al hoyo y se pasaban mucho. Se pasaban mucho. Bueno, Marina dando el tercer golpe que lo intenta, intenta con una madera que la bola... Arriesgando, claro, que también es... Hace un golpe muy bueno, se le queda un poco en raf en la izquierda, pero saca la bola bastante fuerte y se deja un approach. Pues la francesa que se va a ir con bogey de este hoyo 17, un hoyo que se le ha atragantado a muchísimas jugadoras. Era el hoyo más difícil del campo, un hoyo que ya en la salida, si cierras bastante la bola, te metes en problemas con los pinos, no tienes tiro a green. Y si abres la bola un poco tienes el bánker. Con lo cual, y luego tenías un tiro bastante largo a green y la bandera escondida totalmente a la izquierda entre un bánker y el raf. En aquel carriero la jugadora local saliendo precisamente en este hoyo 17 y vamos dejando la bola perfectamente colocada. Se nota que era jugadora local y que sabía por dónde jugar. ¡Uy! ¡Qué cerca ha pasado ese pad de Sandra Carlos, Ricer! Sí, casi, casi. Ahora lo que pasa es que tiene vuelta. Bueno, Antonella, segundo golpe. Antonella es una jugadora sueca, no tiene mucha pegada, pero va muy rectita y la verdad es que tiene buen juego corto. Aquí se ha equivocado de palo. Este era el problema también del hoyo 17, que como era un hoyo difícil de llegar, tiras un palo para que sobre un poco por si la fallas. Y el problema es que te metes en este raf que tiene el green al lado, este raf tipo americano, y era muy complicado hacer buenos approach. Esta jugadora local, amateur, María Tirado, que en un día duro para ella, pero yo creo que debe sacar las conclusiones positivas. Ayer, bueno, en la primera jornada una vuelta de más uno y yo creo que debe quedarse con eso, ¿no? Es fenomenal porque son jugadoras que tienen una presión adicional de jugar su primer torneo con profesionales y con profesionales de tour. Marina, que está dando el cuarto golpe en este par 5, en el hoyo 16. Sí, que tampoco sabes muy bien qué hacer porque tú fíjate, o sea, esa bola que ha entrado muriendo en green, lo que ha corrido. En este hoyo no podías pasarte el golpe porque se te quedaba un palo muy complicado, te lo decían todos los jugadores locales en el día del Proan. Juan, Juan Nicolás me estaba comentando en qué hoyos no intentar pasarme o qué hoyos debía de intentar quedarme corta de bandera porque si no los greenes los tenía muy complicados. Bueno, qué bien le ha salido el golpe con un poquito de fortuna, aunque yo creo que igual ha ido a jugar más o menos un golpe así, ¿no? Sí, juegas intentando que te bote bien, pero lo complicado es que a mí me ha pasado en el hoyo 15, que estaba buscando ese bote y se me ha quedado en las barbas del RAF. Pues mira, aquí llega el bogey en un hoyo de los que probablemente Marina saldría de ahí enfadada porque es un hoyo claramente de hacer birdie o incluso eagle, ¿no? Ella misma sabía que en el segundo golpe si no hubiera intentado hacer más distancia, es decir, simplemente con sacarla a calle, ella podía haber tirado a green desde calle.